Si necesitaba que Alfredo aportase dinero para sacar al hotel de un apuro, debería haberse lo dicho. No intentar engañarlo con el contrato. Temí que Alfredo no quisiera ayudarnos. Lo siento. Mi marido es un hombre de honor. Lo sabe tan bien como yo. Y está dispuesto a aportar esa suma. Por el bien de todos. El dinero ya está en las cajas de seguridad del hotel. Pero comprenderá que no es justo que Alfredo dedique su patrimonio a enderezar entuertos de otros. Y menos a cambio de nada. ¿Qué quieres? Una correspondencia justa. Alfredo la saca del apuro. Y usted a cambio le garantiza la permanencia en la dirección durante diez años. No me gusta que mi hija mercade conmigo. Y le cederá un tercio de la propiedad del gran hotel. Pero ¿cómo te atreves? ¿Acaso usted ha obrado de buena ley conmigo? ¡Déjate de Monsergas! ¿Qué dirías si supiera lo que hasta ahora le has estado ocultando? Alfredo me quiere. No sé si lo merezco, pero me quiere. ¿Y crees que te seguiría queriendo si supiera que le engañaste con el embarazo? No lo sé. Pero tampoco sé si usted estaría dispuesta a pagar el precio por averiguarlo. ¡Qué vergüenza de ti! Solo estoy actuando según sus enseñanzas. Debería estar orgullosa. ¿No vas a echarte atrás? No, madre.